¡Señores y señores amigos de Universal Deportes! Pues aquí tenemos una entrevista especial y nada más y nada menos que con uno de los mejores jugadores que ha venido al fútbol mexicano, uno de los mejores técnicos, fuera de que haya títulos o no, de los mejores técnicos que ha habido en México y también una de las mejores personas, la verdad, que he conocido. Don Rubén Omar Romano, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la pandemia? ¿Qué tal Edgar? Bien, bien acá, sabiendo de que estamos en un momento complicado, pero bueno, cerca de la familia, que es lo más importante, y saliendo para lo necesario. La verdad me ha animado a ir a México, hace casi cuatro meses que estuve allá, justo cuando empezó todo esto, y tendría que ir por allá, pero bueno, a ver qué hago, si de semana que viene me animo, con precaución, porque ahí tengo que hacer algunas cosas, pero bien, tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Rubén, tiene muchos nietos, tiene muchos nietos, ahí por redes sociales lo hemos visto ahí, este, haciendo cosas que ni siquiera se podrá imaginar a don Rubén Omar Romano. Y la primera y la única. Bailando, don Rubén. Rubén, Rubén, haciendo cuentas, cumples 40 años en México, ¿no? Sí, sí, en febrero de este año cumplí 80 años, 40 años, sí. Para 40 años, llegaste en 1980 a la América. Rubén, cuéntanos un poquito, era la época en que Panchito Hernández iba por los jugadores a Sudamérica, si no me equivoco, allá con las Águilas, y te trae aquí, y empieza una larga carrera que también te llevó por varios equipos. ¿Cómo fue llegar a México? ¿Cómo fue esa operación para traerte a la América? Sí, mirá, la realidad es que a veces en el fútbol tenés que tener una dosis de suerte. Después vamos a hablar de la dosis de suerte en cuanto a los títulos que he perdido, que no he podido ganar, pero también es dosis de suerte para poder llegar a, o salir, o que te elijan. La América había ido por un tucumano, si recuerdas Mesa, el tucumano que se jugaba en Vélez Sarfield, y jugó con Maradona en el 79, campeón juvenil con Menotti, en Japón, y no quiso venir a México. Entonces, fueron a ver un par de partidos en Huracán, recomendados por algún promotor seguramente que les dio, en ese momento eran los representantes que trabajaban mucho con América, era Poletti, Bienzo Genoni, y Panchito, y bueno, y Roca, seguramente vieron esos partidos, y como no vino el tucumano, se decidieron por mí. La realidad es que por eso digo que hay que tener un poquito de dosis de suerte también para muchas cosas, y cuando me hablaron de América, bueno, yo ya sabía, tenía antecedentes por un jugador que estaba conmigo ahí, el polaco Dolce, en Huracán, que había estado en México, en el Tampico Madero, y bueno, me dijo América, uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, no tenga dudas, está una televisión atrás muy fuerte, y bueno, cuando salió la oportunidad no lo pensé dos veces. Y después llegas, y por qué nunca te consolidas en América, Rubén, la calidad la tenías, la tienes, supóngome, todavía sí, por ahí fue a sobre una cáscara, ¿por qué no te consolidas en América? Luego te empezaste, te fuiste a Estados Unidos un año, creo, regresaste y empezó una ida y vuelta en muchos clubes. Sí, la realidad es que llegué de 21 años joven, me costó la adaptación al principio, pero cuando ya en el segundo torneo, cuando ya estaba bien, cuando me había acomodado, cuando había agarrado mi ritmo, tuve la inexperiencia de, por un cambio donde yo sentía que estaba jugando bien, íbamos ganándole a Puma 2-0 jugando en CEU, más hace el cambio, Roca, y le dije de todo, y las cámaras me enfocaron, y Roca era un tipo sensacional tipo, pero muy disciplinado, y no me la perdonó, no tuve ni tiempo ni de pedir una disculpa, nada, y me sacó del equipo, así, de tajo. Y bueno, por esos seis meses preferí jugar, me llevó Enrique Borja a los Aztecas Los Ángeles, que era el presidente, que también pertenecía a una parte a Televisa, fuimos muchos jugadores del América a ese equipo, y aproveché esos seis meses para andar muy bien, y el León se fijó en mí. Después, ¿por qué no volví a la América? Y son cosas que pasan, yo siempre pensé que me tenían prestado siempre y nunca me vendían, porque iba a volver a la América, y tuve la posibilidad, porque en el 81, después del 81, en el 82 hago una muy buena pretemporada con la América, y Reynoso me dijo, acabo de parar la contratación de Eder, lo dijo frente a Rafa Puente, que estaba queriendo volver a jugar después de un problema en la rodilla, y faltando 15 días, trajo a Bailovsky y me dejó afuera. Y volví nuevamente al León, vuelvo a hacer una gran temporada, vuelvo otra vez a hacer a la América otra vez, que era la base mía, y en esa época hubo una gira de España, no sé si te acuerdas, de América, y estaba en la lista para viajar. Lo primero que fui, sentarme con Reynoso y decirle, voy a quedarme, no voy a quedarme, yo ya tengo equipo, si me quedo voy a la gira, sino defineme. Y no supo definirme, y no quise que me pasara lo mismo de él otra vez, que a los 15 días me diga otra vez que no me quedaba. Y Puebla, te vas un año a San Lorenzo, donde ganas un título, luego un título de ahí, una liguilla, regresa a Necaxa, Atlante, Querétaro. No, no, después de San Lorenzo no regreso a Necaxa. No regreso a Necaxa. Voy a Argentina porque el América me quiere volver a dejar el Necaxa, y yo era arreglado con Toluca, para ir a jugar a Toluca, me compraban, y yo ya estaba arreglado, y no me vendían. Y allá, en esa época, el jugador no podía decidir mucho. Pero bueno, yo tomé decisión de de pararme. Si no me dejaban ir a Toluca, me paraba. No quería volver a Necaxa en ese momento. Ya había sido tres años con Necaxa. Y bueno, salió la oportunidad de irme a San Lorenzo, y ahí sí, me voy a San Lorenzo con Bora Milutinovic. Pero cuando ya regreso, me he vendido al Atlante con Celada. Con Celada, con el Atlante, Atlante, ¿te vas a Querétaro un año? En Atlante juego 88-89. En el 99 juego medio torneo y me quedo parado seis meses, que fue cuando pude haberme ido a Zaragoza de España, que no me dejó ir Toño García. Y en el 90 sí voy a Querétaro, con Ricardo Lavolpe también. Y ahí es donde juego otra posición, y donde alargo una carrera de cinco años más, me retiro a 35, en otra posición que inventó Ricardo para mí. Sí, como un contención con salida, ¿no? Era esa cuestión, ¿no? La libertad, sí, me explicó perfectamente qué era lo que buscaba de mí, que quería que jugara como Lothar Mateus, el de Alemania. Y la verdad que jugué los 38 partidos completos y tuve una gran temporada. Fui nominado al Citlady en esa época con Querétaro, que era un equipo que estaba perdiendo el descenso. Y después viene la etapa de 91-92 del Atlante, que también fue espectacular, antes del campeonato. Exactamente. Después vas a Cruz Azul, lamentablemente nada más un año en Cruz Azul, Rubén. Un equipo que te buscó mucho tiempo, ¿no? Sí, me fracturé el dedo en un entrenamiento bajando de la montaña, en el Ajusco. Me fracturé un dedo y estuve como dos meses y pico parado, y recién aparezco en la liguilla. Exactamente. Después, ¿Veracruz otro año? Veracruz, muy vendido, me lleva a Reynoso, después de todo ese problema. Reynoso me lleva a Veracruz, junto con Polete, de Cruz Azul. Y después viene otra vez el Atlante para retirarme, que es el último año donde yo decido dejar yo al fútbol y no al fútbol a mí. Sí, pero muchos que te veíamos y alguna vez te vimos afuera del Estadio Azul Grande, te decíamos que no te retiraras a Juan. Sí, sí. La idea es que querían que siguiera jugando otro año más, Ricardo me lo había pedido, pero yo ya había hecho la carrera de técnico, yo ya estaba muy apasionado con eso, y aparte, que era algo fundamental para mí terminar jugando a un gran nivel, hice 13 goles, hice un gol más que Hugo Sánchez en esa época, que jugaban juntos, y pasé directamente a ser auxiliar de Ricardo. Sí, auxiliar de Ricardo Lavolpe. ¿Eres campeón como auxiliar de Atlante? No, no, el campeonato lo logra cuando yo me voy a Cruz Azul. Sí, claro, Cruz Azul. Claro, claro, claro. Es superlíder de punta a punta, y nos elimina Cruz Azul por el gol de visitante, en ese tan recordado partido que pensamos que ya habíamos pasado y nos decían que faltaba un gol, 4 a 2 perdimos, y perdimos por el gol de visitante. Y al otro año, el equipo que salió, creo que décimo en la tabla, en la liguilla anduvo bien y salió campeón. Ya estabas en Cruz Azul. Y decí descolgar los tacos e irte a empezar a dirigir en el 98 a Atlético Celaya, y después inicia la madurez, ¿no? Como técnico, Rubén, Morelia, donde llegas a dos finales, y Santos Laguna, empieza todo el ida y vuelta por diferentes equipos. Rubén, pues como tú mismo ya lo has dicho, ¿te ha faltado el centavo para el peso? Que no pase, que el aire no sea tan fuerte ese día, que la hormiguita no pase por algún lado para levantar la copa. Sí, sí, yo creo que hice grandes trabajos en muchos equipos, salvo un par de temporadas donde las cosas no salieron como uno pensaba, creo que en todas dejé algo importante, más allá del título, que se me ha negado, lamentablemente, yo llego a, primero salgo a un equipo que estaba condenado al descenso, como mi primera experiencia, creo que se fue el despegue como técnico mío, pero el despegue en otro nivel fue cuando llego a Morelia, en el 2002 llegó una Libertadores, donde fuimos invictos hasta cuartos de final, donde fuimos nominados el mejor equipo del mes del mundo en mayo, donde jugamos cuatro finales, no dos, fueron dos de CONCACAF y dos de Liguilla consecutivas, que a veces dicen que parece fácil, pero no es tan fácil, después paso por una temporada por Pachuca, seis meses, donde también hicimos un gran trabajo, calificamos al equipo en un partido de ida y vuelta contra Monterrey y Libertadores, y yo me voy a Cruz Azul en el 2005, donde creo que también se hicieron cosas muy buenas, lamentablemente el momento que pasé, el secuestro, cuando salgo es normal que el equipo se relaje por el estrés que pasaron, no solamente lo pasé yo encerrado, sino también el equipo, el estrés que tuvo, y no llegamos tan fuerte a la Liguilla, más allá de que llegamos a semifinales, pero ese equipo jugaba muy bien al fútbol y llenaba siempre el azul todos los partidos. Y después, bueno, viene la etapa de Atla muy buena también, donde un equipo que estaba peleando el descenso, lo calificamos los dos torneos, donde sacamos jugadores que hoy siguen jugando en primera división, como un ejemplo, Torrenilo y Atala, como potencializar para que vaya un Mundial fuerte a Guardado, cuando hubo una temporada espectacular conmigo. Y después llega la etapa buena también la de Santos, dos finales increíbles, una es una película de terror, que te hubiese cambiado la historia, te hubiese cambiado la vida, te hubiese cambiado el camino como técnico también. ¿Por qué? Porque después de esa final nosotros nos volvemos a levantar y volvemos a ir a otra final. Y Toluca, si te acuerdas, no califica. Y el técnico de la selección fue el Chepo de la Torre. Y si hubiese yo ganado la final y aparte hubiese yo a otra final, hubiese sido el técnico de la selección, porque normalmente ponen al técnico de moda o al técnico del momento. Y pudo haber cambiado mi carrera como técnico. Pero bueno, son cosas de destino, no me la puso en la mano porque habrá que seguir luchando. Y eso estoy haciendo, peleándola, buscando, trabajando, preparándome cada día más y esperando la oportunidad. Esa película de terror, Rubén, como tú bien lo manifiestas, penaltis o a un penal de ser campeón, simple y sencillamente. Dos penales para ser uno. Exactamente. ¿Cómo te levantaste, Rubén? O sea, porque eres un tipo duro, tienes la apariencia de un tipo duro. Y ese día te derrumbaste. Ese día simplemente te derrumbaste, Rubén, en esos momentos. ¿Cómo te levantas, aparte de lo que viviste y que nos demostraste que después de eso, pues lo que sea, no? Sí, sí. No, yo creo que soy un tipo así. Me puede golpear, me puede pegar fuerte alguna derrota, algún caso en especial. Pero me dura tres días. Al otro día me recupero nuevamente y vuelvo a agarrar la fuerza necesaria para buscar lo que uno busca, lo que uno quiere. Y bueno, aparte, acompañado de un plantel que entendió perfectamente que se perdió una final, pero se la perdió de una manera que no es porque dejamos de hacer cosas, sinceramente, porque creo que las cosas no... Dios no quiso, el destino no quiso. El equipo se recuperó y volvimos a llegar nuevamente a una final. Ahora, ya has madurado, como tú dices, has dejado muchas cosas atrás. Rubén, ya hiciste las paces con, digamos, algunas gentes. ¿Con Isaac, alguna vez, con Isaac Misraji, ¿ya alguna vez has vuelto a hablar? ¿De decir, ya pasó lo que tú hiciste, lo que yo hice, lo que haya pasado, ya está atrás? ¿Ya alguna vez hablaste con él? Ya está perdonado para mi punto de vista, más allá de que durante un año no, por supuesto, no hablé. Y después, por medio de mi familia, que me insistió, que me dijo, ¿sabes qué? Ya esto es un deporte. Se equivocó, pero en algún momento fue importante y puso la cara por vos cuando estabas secuestrado. Le marqué, le marqué tres veces, pero nunca me contestó y nunca más. Lamentablemente, nunca más nos pudimos ver, no hablamos nunca más, pero para mí ya eso es pasado. Yo creo que lo entendí perfectamente en cuanto a, le dejó cambiar por las luces, por esos dos 65 días que yo estuve encerrado y que él manejó el equipo, por algunas voces que le dijeron o lo manejaron de una manera para que se quedara en el equipo cuando la ética era irnos, porque no era que nos echaban, sino no renovábamos contrato y ya teníamos otro equipo. Y bueno, para mi punto de vista se equivocó, pero bueno, ya eso es pasado. Oye, y con Ricardo, ¿ya también hablaste con La Volpe? ¿Ya se contentaron o todavía siguen seriezones ambos? No, no, no tengo el acercamiento normal que teníamos antes, pero sí me lo he encontrado antes de esta pandemia, de repente comer juntos en algún restaurante con amigos y charlar de fútbol, pero nunca aclaramos nada de nada. Sí, porque se supone lo que pasó es que tú ibas a llegar a la América, pero parece que él se acusó en medio. Sí, eso es lo que uno escuchó, lo que uno le dijeron, que por medio de un representante se ofreció, no él, sino el representante. Y bueno, de repente cuando un amigo está dentro de un equipo que está peleando por ahí entrar, porque igual yo no estaba firmado. Sí tuve la reunión, me llevaron a Coapa, estuve ahí charlando con Peláez, con Culebro, con Romano. Había una alta posibilidad de que fuera el técnico, muchos lo aseguraban ya, pero no estaba firmado. Y de repente aparece esto, y sí, por supuesto que duele, porque creo que hay un amigo en un trabajo, espera que no resuelvan con él para poder meterte. Pero bueno, son rumores, tampoco lo puedo asegurar cómo fue. Quiso aclararlo muchas veces conmigo, yo no le di oportunidad tampoco, pero bueno, el tiempo pasó y de repente lo encontramos, y tomamos café, y charlamos de fútbol, pero el acercamiento no es el mismo. Rubén, hoy el fútbol, ¿el fútbol cómo lo ves en estos momentos? Tú que eres un tipo, que me acuerdo de una de las primeras entrevistas que te hice como técnico ya, me decías, yo juego en base a la pelota, yo defiendo con la pelota, ataco lógicamente con la pelota. Hoy, pues ya bastante tiempo como técnico, 20 años como técnico, Rubén, ¿cómo ves el fútbol en cuanto a estilo, en cuanto a táctica? ¿Cómo ves el fútbol mexicano? ¿Es agradable en comparación al fútbol mundial? Tú que eres alguien que te metes, que en serio estudias, ¿cómo sientes esas cuestiones? Yo sigo teniendo la misma idea, es decir, por supuesto que el fútbol avanza, que las ideas cambian un poco, uno sigue viendo fútbol de todo el mundo, acabo de ver al City, acabo de ver al Barcelona hace un rato, y sabemos que la pelota es fundamental. Mientras vos la tengas, el rival tiene que correr atrás de ella. A veces se maneja de una manera muy pausada, por ejemplo, cuando no tenés espacio, lo que le pasó hoy al Barcelona, y cuando tenés espacio podés tener ese buen manejo, y aparte ser mucho más vertical, o ver cómo juega el Liverpool, pero sí sigo insistiendo que para mí el fútbol es en base a buscar el arco rival. Por supuesto que hay que tener equilibrio, que hay que saber recorrer y tener jugadores inteligentes, que cuando uno está atacando hay que tener en cuenta que podés perder la pelota y que no te agarré mal parado, pero siempre pensando en el arco rival. Hoy, para ti sigue siendo el mejor técnico del mundo, bueno, no para ti sigue siendo. ¿Peg Guardiola es el mejor técnico del mundo? ¿O tenemos que voltear a ver al Alemán Klopp del Liverpool? ¿Qué es lo que te gusta a ti o qué más afinidad hay en tu sentir futbolístico? Sí, a mí me gusta mucho Guardiola, pero no dejo de reconocer lo que está haciendo el club, que creo que ha hecho trabajos muy, pero muy buenos, donde es un fútbol con mucha similitud, pero también de repente más vertical, con mucha más explosión, pero el City también lo hace. Creo que los dos, hoy por hoy, son los dos mejores, más allá que también me gusta mucho Pochettino, porque lo he visto de trabajar, he ido a Europa, cuando fui a ver a Guardiola, fui a ver al Español de Barcelona, y estuve charlando con él también, y también estuve con el Real Madrid, con Mourinho. Me gusta el fútbol de River de Argentina, el de Muñeco Gallardo. El de Gallardo. El de fútbol, el que me gusta a mí, y el que no voy a renunciar nunca, más allá de que, por ahí digan unos, por el título, ¿renunciarías a esto? Sí, trabajarías por ahí diferente, pero cuando falten cinco minutos, no. Pues sí, al final cuente, uno, uno, uno vive, uno juega como vive, ¿no Rubén? ¿Al final de cuentas? No hay duda, no hay duda que sí. Rubén, hoy, la selección mexicana está en manos de un tipo argentino, de un tipo que yo creo que, yo no lo vi jugar, pero me dicen que jugaba, jugaba en Juventus, jugaba en Juventus, cuando yo jugaba en San Orión, yo jugaba en Juventus. Pero, más o menos eran del estilo, ¿no? Tú un poquito más de dinámica, él más o menos así. Hoy, Gerardo Martino, ¿crees que sea la llave que le hace falta a la selección mexicana para trascender? No te hablo del quinto partido, te hablo de trascender. Yo creo que está en muy buenas manos, en definitivo, porque es un tipo que, que es muy congruente con lo que habla y con lo que trabaja, que eso es fundamental para que el jugador crea en uno. Lo que hablás y lo que trabajás. Y creo que Martino ha sido un tipo correcto en ese sentido y lo he visto trabajar, aparte. Fui a Argentina cuando estuve en la selección argentina, estuve en el entrenamiento de él, tuvimos la posibilidad de charlar un rato y después, ahora acá en México, estuve en varios entrenamientos ahí con la selección y sí creo que sí, que está en buenas manos. Definitivo, después pasa por muchas cosas otra vez, si el quinto partido, si trascendemos más, pasa mucho por el plantel que tenga, por los jugadores que lleguemos al Mundial en su momento, en un gran momento en su carrera, pasa por muchas cosas de esas, pero sí creo que estamos en buenas manos. ¿Quién es para ti, Rubén, el jugador que no debe faltar en selección mexicana hoy? Hoy. Un Raúl Jiménez, un Héctor Herrera, no sé, si aún Andrés Guardado, ¿quién es para ti la clave para decir sobre este se puede construir el equipo o sobre varios se puede construir el equipo, Rubén? Tiene que construir sobre varios, pero hay jugadores claves que seguramente por lo que están haciendo en Europa van a estar dentro de esta selección. Yo creo que cualquier técnico quisiera tener esa clase de jugadores en Europa para poder tenerlo después en tu equipo porque tenés un margen muy importante para poder maniobrar y yo creo que Herrera, Jiménez, Indiscutible y el Chucky van a estar en esta selección, el Tecatito también, me parece que está haciendo una gran temporada y así va a seguir nombrando varios y después tiene que fundamentarse mucho en la base de futbolistas que hay en México que es con lo que va a poder trabajar, con lo que va a poder tener mucho más diálogo constante y hoy con esta pandemia que lo ha perjudicado bastante por el hecho de que hoy no tan fácilmente puedan venir los jugadores de Europa a los partidos importantes. Muy bien, pues muy bien, pues qué bueno ver a Rubén Romano bien, de pie, con ganas de trabajar, Rubén, este, y que pues aquí están, ahí están los, los equipos que, que necesitan un técnico que, pues, pues confía en ti, ¿no Rubén? al final de cuentas, pues no has hecho nada malo, pues ahí están tus números. Lo malo es perder la final, nada más, pero creo que, que en definitiva ha hecho trabajo muy importante si uno se sigue preparando, a veces, de repente la gente dice que, que no están preparados, que no están actualizados, es una mentira total, si uno está preparadísimo y con más experiencia, lo que ha cambiado, sí, y mucho, es la parte física, donde hay muchas más mediciones, pero, en las tareas de táctico, estrategia, no se cambia mucho, de repente la moda hoy del 4-3-3, o del 4-1-4-1, pero, hay equipos que todavía siguen jugando con línea de tres, en Europa, como el Inter, y hay hoy, y al español, y dijo, está bien que fue al descenso, pero se le amarró atrás, y, y podés, unificar a un equipo, que juega muy bien, y que tiene grandes figuras, con un parado diferente, pero uno está atento a todo, y mentira, de eso, que uno no está actualizado, lo que sí modificó, fue la parte física, porque hay muchas más mediciones, y, y podés trabajar individualmente, con, diferente con cada jugador, lo que necesita. Hoy, digamos, se hablaba de que Miguel Herrera, podía ir al Betis, ¿no? en estos días, tú sabes que, o tú confías en que un técnico mexicano, llámese Miguel, no sé, en algún momento, Bucetich, aunque ya es un hombre, con mucha experiencia, pudiera, este, dar el salto, sin ningún problema, a un fútbol como el español? Sin ninguna duda, lo que pasa es que a veces, la gente se confunde, uno piensa que, que el jugador no quiere irse, por la comodidad, que el técnico no quiere irse, porque está, muy cómodo en México, y es al revés, no se te abren las puertas, tan fácil, yo estuve a punto de irme ahora, a Argentina, y quiero ir, me gustaría, ¿por qué? Porque, es un fútbol diferente, es un fútbol donde, muchos técnicos de acá, que no anduvieron, fueron a Argentina, y salieron campeón, ¿por qué? Porque se trabaja diferente, acá en México, y si lo implementas en Argentina, llegándole al jugador, que es fundamental, tener una buena relación, un buen manejo del grupo, o hacer cosas importantes, pero se te cierran las puertas, no es fácil, uno quiere ir, pero de repente, hay mucho monopolio, en algunos países, donde tenés, acá, por ejemplo, acá entran muchos técnicos, que no tienen un gran recorrido, en Sudamérica, y sin embargo, acá se le abren las puertas, ¿por qué? Porque cobra poco, porque lo pueden manejar, es diferente, y en otros países no, entonces, a veces se confunde, como que, nosotros no queremos salir, y no salir de la zona de confort, y es mentira, sí queremos salir, pero no se, no se entra tan fácil. Pues muy bien, pues muy bien, Rubén, Omar Romano, un honor, como siempre, muy amable, muy agradecido, por hablar contigo, y por haber recibido, al Universal Deportes. Gracias Rubén. Un placer, y qué gusto volver a verte. Gracias Rubén, un abrazo. Gracias Rubén.